el el pueblo se quiere expresar como el número telefónico ahí buena buena y buena santa noche por fin adelante este carácter lo que está pasando con su teléfono se han vendido se han vendido bueno sinceramente yo creo que estos presidentes yo creo que se merecen que le dijeran eso y más a pesar verdad que el que el señor presidente el señor presidente no está cobrando por 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 su trabajo pero está apoyando de la gente presa lo que lo por corrupción buena gracias sonrisa usted no hace nada con robar y deja que no mete la gente presa que robaron buena 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 adelante eso está malo de que le digan ladrones a los presidentes eso está malo que le digan ladrones el presidente a lo de a lionel a danilo y hay una de esto está malo está mal está malo porque la gente está malo gracias buena no está malo bueno buena noche hermano bueno buena noche hermano oiga mi hermano le voy a decir un algo cada quien tiene lo que merece recuérdese una vez lo que usted nos dijo a nosotros ese es el hombre y el partido y recuérdese lo que le pasó a vos por confiar y ser muy buena gente pero este ha sido tan mala gente que se está inventando un cable para venderlo cosa que no tenemos nosotros muchas gracias ay mamacita señores que opinan ustedes de verdad que fueron la gente de la fuerza del pueblo que le mandaron a gocear al presidente abinader y la gente de la fuerza del pueblo dicen cuando lionel que era el prm no no es nada es el disgusto de la gente buena buena oye es un peledeísta que habló y eso y eso muestra peledeísta ellos son unos ladrones de verdad sinceramente si el pueblo ubicado tiene tiene criterio nunca la vida acepta de esos vagamundos mi nombre ignacio gracias por su llamada adelante de la verdad hablada no hay para nadie buena buenas bueno dios lo bendiga pero de buenas noches el mundo siendo llamar de donde o no frecorona de long island adelante o no ofre tu opinión bueno pedro esa mujer que llamó que dijo que no se le puede decir ladrón tiene que ser como dijo que llamó ahora mismo peledeísta o no sé de dónde será pero pedro la realidad que vamos a decir que el luis no esté robando pero lo malo es que el luis no ha hecho nada con los que robaron que él dijo que le iba a quitar lo que lo que han robado y que el luis no estáis preso y otra cosa don pedro otra cosa don pedro de la delincuencia la delincuencia no es en santo domingo es en el mundo entero y sabe por qué porque todos los presidentes han sacado a dios de los gobiernos de los gobiernos han metido a sataná gr collaborate me dicen los muchachos que ya no tenemos que ir